Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y deles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ti Tú me tienes que agregar a mi, yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y deles que yo no fui Todos te dicen por aquí que tienen cara de yo no fui A ti te dicen el Cholovín, yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira chacarra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen el Cholovín, yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de Cholovín, yo te aseguro que yo no fui Y vamos Eso Con las palmas arriba Con las palmas Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá Eso Vamos, Cholovín Y la vueltita Eso Moe Moe Y no pares, sigue, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Eso Vamos, Cholovín Sácale la piel Y no pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Vamos, así Y no pares, sigue, sigue El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no hay pareja Vamos si, no si que bonito, sigue, 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 sigue Vamos ahí, vamos Gualtercito No marriage độibebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe ¡Y no pare, sigue, sigue! El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja Eso, y moviendo la cintura, así Y no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Y no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Y no pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Y seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando y seguimos gozando Hombre y mujer con las palmas arriba Hombre y mujer con las palmas arriba Hombre y mujer con las palmas arriba Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Toma, que toma, que toma, toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma, toma A ver, ¿cómo dice? ¿Y dónde está la parejita más alegre esta tarde? Ah, miren, ya se animaron, ya se animaron Vamos a bailar, vamos a echarle bonito Vamos ahí ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los varones? A ver ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Y dónde están los bailarines esta tarde? Suénale ¿Cómo dice? Vamos a echarle un poquito de comiencita para bailar Suénale ¿Y dónde están los bailarines? Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Con el mío me está matando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Que lo mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Que lo mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido ¿Cómo dice? Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar ¡Eso! ¡Y que vivan los novios! ¡Show, show, 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 show! ¡Vamos a hacer la ronda ahí! ¡Eso! ¡Ahora dice! Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Ahora dice! Bailando me conocí y me dijiste que sí Bailando me conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Seguimos bailando, seguimos gozando ¡Eso! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Vamos ahí! No me mientas yo te vi ayer En los ojos de un nuevo querer Quise gritar y nunca volverte a ver Quise gritar porque te empecé yo a creer Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Seguramente el tiempo te hará olvidar Seguramente el tiempo te hará olvidar Porque me duele tu traición de dolor Porque es que siempre se sufre en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Y seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos gozando Tengo todo lo que tiene la guacha Toma, toma y se arrebata Tengo todo lo que la vuelve loca Baila, bosa y se alborota Tengo todo lo que tiene la guacha Toma, toma y se alborota Tengo todo lo que la vuelve loca Baila, bosa y se alborota ¿Y dónde está la satrevida? ¡No está loca! Muevele, toto 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 Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Mueve, mueve, mami No te hagas la santa Sube y baja Mueve, santa Sube y baja Que te encanta Mueve, toto 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 Eso Y nos vamos a la selva ¿Cómo dice? Oye Chapame Eh Eso Con la palma Con la palma Ay, ay, ay Y todo Con la palma Por arriba Choco, por quererte, por amarte, por desearte Y choco, por quererte, por amarte, por desearte Cariño, mujeres, que son locas Pero nunca me abandones cariñito Nunca, 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 pero nunca me abandones cariñito ¿Y dónde está la gente más alegre? A ver, la gente más alegre con las palmas para arriba Esos tus ojitos me han embelizado Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado ¿Y cómo dice? Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltará tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltará tu amor Que siga la cumbia para bailar con Elsa Que siga la cumbia para bailar con Elsa Que siga la cumbia para bailar con Elsa Y seguimos con las palmas Y con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Muchas gracias Se cansaron Seguimos Seguimos Hoy es el gran día, día de mi hermana Hoy es el gran día, día de los novios Y hay que festejarlos Con todita el alma Y hay que festejarlos Con todita el alma Todo es alegría, cántalos Y que no se ensobrillaba Todo es alegría, cántalos Y que no se ensobrillaba Por nuestra manita Que viva la manita ¡Ey! ¡Eso! ¡Vaya bien! En el campo hay una flor En el campo hay una flor Que se llama Carlos Santos Que se llama Carlos Santos Cholita 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 ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay sí! ¡Ay no! No te peines con el bey Con el bey me quemé el peino ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay sí! ¡Ay no! No te peines con el bey Con el peine que me peino yo ¡A bucla! ¡Eso! Chancame, chancame ¿Qué cosa? Chancame lo huevo ¿Oye qué? Chancame, chancame Chancame lo huevo Hasta que reviente Agua colorada Hasta que reviente Agua colorada ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! Chancame lo huevo Chancame lo huevo Chancame lo huevo Chancame lo huevo ¡Eso! ¡Así! Ese jovencito De camisa clara Ese jovencito De camisa clara Pantalón oscuro Maricón seguro Pantalón oscuro Maricón seguro ¡Eso! 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 ¡Sí, señor! ¡Iterra Bolonario, Dijí! ¡Rá! ¡Dijí! ¡Rá! ¡Dijí! ¡Muchas gracias! Bueno, Flavia, ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta bonita alegría, ¿no? Dios me los bendiga, que sigan disfrutando de la fiesta. No nos vamos sin desearle muchas felicidades, que la sigan pasando muy bonito, ya hay muchas más sorpresas. Muchas gracias, este fue Internacional Mariachi de Oro, con todos ustedes. ¡Suéndale! ¡Felicidades, felicidades, felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades, que tengan dicha toda la vida! ¡Muchas gracias! ¡Besos! ¡Besos! ¡Felicidades, felicidades, felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida! ¡Felicidades, felicidades, felicidades, felicidades en este año! Que simboliza una vez un gran amor Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!